Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a hacer una partida con Bardo El portento de las estrellas, el emisario, el muñeco de paja En sus ratos libres Compañeros de equipo, estos Compañeros de equipo enemigo, estos Véis que los llamo a los dos compañeros Es porque soy un support y por lo tanto soy amigable En fin, estoy viendo a Bardo hasta en la sopa Comis que aparece de Bardo Que me piden que juegue Bardo Que si guías de Bardo Bueno pues nada, todos queréis Bardo Y Bardo vais a tener Aquí está Que majo Supportando a este team ¿Cuál es el plan? Matarlos antes de que nos maten a nosotros Tengo un poco de... ¿Cómo decirlo? De yuyu porque... ¿Cómo explicarlo? Tenemos un tanque Tenemos un pseudo tanque Pero ellos tienen a dos personajes Bastante mejores en esa faceta Y habrá que ir con bastante cuidado Hecarim y Olaf Y además Olaf es un Terminator Como Olaf coja carrerilla Nos lo vamos a pasar pipa Todo esto dicho ya Vamos pues a hacernos el Chrome Evidentemente nos lo vamos a hacer Por si no te has dado cuenta Nos lo vamos a hacer Y tú irás recogiendo Estas hermosas vidillas Que he ido colocando Para evitar Lo mayor número de daños posible Recogerás Eso también Muy bien Ahora esa Y esa Y perfectos Nos hacemos el Chrome Con elegancia Venga dale Aunque yo pierdo Mucho maná Si no hiciera Eso que hago constantemente De ir colocando las ¿Cómo decirlo? Las Curaciones Pues No perdería tanto maná Pero claro Depende también del gusto Y yo quiero ayudar a mi team Quiero que mi team sepa Que si necesita la ayuda de un bardo mágico La tendrá Cógela Bien Toma Y mientras tanto Pues Está yendo regalitos No pasa nada Aquí uno va recogiendo Sus ¿Cómo decirlo? Campanas Y estas ya Le regeneran maná Aunque poco a poco Toma ¿Algún problema? Pues escuchad Nuestro lema Para proteger al mundo De la devastación Para unir a todos los pueblos En una nación Tenemos a bardo Y no al team rocket En fin Alguien tenía que robarles el puesto Venga Afina los En las hit Mi querido Adekarrey Afina Toma Venga Es que no domina bien La granada Toma Bueno Necesito Curarme un poco Pero tampoco me puedo Alejar mucho de él Así que Allá vamos Esquiva Esquivado con maestría Toma Yo aquí lanzando Mips Soy el mejor lanzador de Mips Del oeste del Missouri Bardo Pateador Nueva skin Si la hacen Quiero mi parte Venga 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 Toma Si aquí al final Bueno Toma Toma Y por desgracia No vamos a tener Gran final A ver Hay que ir con cuidado Porque En cualquier momento Pueden ocurrir cosas Que no son buenas Para mi Bardo Y morirme By accident Así que Con cuidado A recoger Las campanitas Ahora recogeré La vida Que aquí he dejado Está bien Otro flash Que nos llevamos Mientras más Mejor Pero Vámonos Ya Jim Vale Está bien Está bien Se ha metido Presión Se han sacado Spills No te querrás Quedar Estás loco Pues se queda Y yo lo acompaño En esta Demencia Sin sentido Yo voy a coger Las campanas A mi Plin Yo creo que Estás cometiendo Una severa Imprudencia Jim Y yo me Vaquearía Y lo mismo Va por El mid lane Pero Allá voy Soy un bardo Lo mío es ir Por el mundo Buscando campanas Campanas de Belén Campanas de Belén El bardo navideño Qué bonito que es Cuántos skins Se me ocurren de bardo Tiene mucho juego Demasiado Para mi gusto Toma No he podido Recargar Tienes que mejorar Ese Last hit Bien dado Buen golpe Yo lo he ramentizado Ala Asesinato Asesinato Doble Buenul Mira lo que he encontrado Y otro que se muere Pedazo combo de bardo Pues nada Tres para el bote Una Torrecita Y rentamos El TP Al máximo Evidentemente No el mío Pues nada Vamos a ordenar Esto un poco 29 24 08 45 62 No La faz Torre superior Haga lo que haga Eso es inevitable Pero bueno Con la skill Que hemos sacado Y la torre Que hemos tirado La ventaja La tenemos Y solo es una cuestión De Alcanzar el Punto exacto Que queremos Yo lo voy aquí Espabeando Alguna que otra cosilla Ya que puedo Toma Al menos Que no se note Que hay alguien Ouch Bueno Voy a quitar Esta pinguar Yo aquí Haciendo Trabajos De support Cuidado Que anda Por aquí ¿Dónde estás Amigo mío? Toma La única forma De pararlo Es Escapándote Cuando hace eso Y matándolo Era la única Forma Aunque Jim Podían haberse Muerto Digo yo Que tenía Rango de sobra ¿No? Pues nada 13 campanas Vale Vamos bien Me gusta Es de mi orgullo Y satisfacción Y esta la va a morir Solo es una cuestión De que Bueno De que dé la vuelta Lo que tiene que dar Vamos a coger esto Y aquí estoy El portento De las estrellas Aparece Me faltan Guards Quizás He ido muy justo En esta ocasión Pero bueno Venga macho Fácil Pues nada Perfecto Lo hemos echado Atrás por medio Del señor TF Y creo que Bien hemos hecho Pues nada Y otro Y otro que nos llevamos Perfecto The power of supports Y ya estoy aquí ¿Qué ha pasado? Nada Un corte raro No sé Se me ha visto A mi madre No sé si se lo habrá grabado O no Saltos extraños Fuerzas misteriosas Que hacen que el juego Vaya Como le da la real gana No sé qué es esto Pero no me gusta Venga A funcionar Cacharro Que nos está saliendo bien El gameplay Pon de tu parte Bien Vámonos Yo creo que tenemos que seguir abusando De la botlane Que estos sigan Aportando su granito de anea negativo Y al final Con ello Pues Derrotarlos Creo Es mi humilde Opinión De un support Trascendental Porque al fin y al cabo Bardo es trascendental Faltan wars Siempre digo lo mismo Me faltan wars ¿A dónde estoy apuntando? Nada No sé a dónde apunto Estos continuos tirones Me están desconcentrando Y no me gusta Estar desconcentrado Jolines Con los malditos tirones A ver si se arreglan Otra cosa Ping ward Y... Vamos que nos vamos Killing mid lane Bien Hombre Hombre Me preocuparía más Si en vez de un Olaf Con ciento y pico En este minuto Fuera una Irelia Pero como es un Olaf Pues Me preocupo menos Dado que depende mucho Del principio Olaf es un personaje Que si no te arrolla En fase de líneas Pierde mucho Demasiado Y no lo ha conseguido De hecho La botlane Se ha perdido La enemiga Evidentemente Así que nada Bueno Más que nada Para que Mi team Pudiera divear Aunque estoy Más tiempo En la base Con mi team Pero bueno Anda pues mira Pues nada Adiós ¿Quieres pelea? Pues ten cuidado Que a lo mejor peleamos Nada, nada Yo no puedo hacer nada A correr ¿Cómo está la Olaf? La Olaf Tranquilito ¿No? Pues Que se quede ahí Tranquilito Soy la gente 008 Soporte Encubierto Nadie te ayuda Como yo Me están saliendo Un montón de ideas Ahora se me ocurre Un support espía O sea Molaría En plan Soporte Tipo Zaunita O Noxiano Espía En Piltover O algo así Estaría guay ¿No? Así podrían finalmente Tener un soporte oscuro Tanquense Vale Pero tanquense De aguas estancadas Indistutiblemente No se le puede detener Cuando se cabrea Se cabrea Aquí en Manila Tiene ese defecto Es un defecto De carácter Pues jo Venga Nah Totalmente Atrapado Y así es como se Caza a alguien Con la última Te de Bardo ¿A dónde ir? ¿Qué caminos coger? Cualquiera de los dos Un cruel desenlaces Toma tu decisión Y elige sabiamente Porque el castigo Será Una muerte inminente Olé Olé ¿Qué? Algo es algo Venga Sigamos Ahora soy el agente 009 Y sigo siendo Espí en cubierto Me han ya ascendido No No Fallé Alá Pues me lo llevo yo Toma Bueno Esto se va a la maratón ¿Quién ganará? Pues imagino que él Es más rápido Y yo me he guinado sin tricks Torre aliada Destruida ¡Hala! ¡Salvado! Porque soy OP Y curo Si tú no eres OP Y no curas Pues aprende a curar Uy Toma Otra curación que me marco Y ahora Aquí está Olaf ¿No? Bueno Veis que estoy dejando Un poco las campanas A su bola ¿Por qué de ello? Pues porque Estoy ayudando a mi equipo De otras maneras Bueno Retrocedemos Una kill He conseguido Una kill De retroceder Nada Aquí hay otra kill Hala Y por adentro Y le consta que no lo quería quesear Pero había que asegurarlo Por si acaso Y no lo he queseado ¿Por qué le he tocado las narices al dragón? Campana malvada Me has hecho perder puntos de vida Mala campana Mala campana Bueno Dos Toma Pazo Los caza los dos Maestro De la cazada Artista Entre artistas Bueno A lo mejor Este señor Es más artista que yo ¡Buen tiro! 5'24 A mí me gusta Me parece un buen score ¿He sido un poco malo o no? Yo me voy O sea No, no, no O sea Me las he visto negras Me piro, me piro, me piro Ahí viene Terminator No se le puede parar ahora Así que Ahora sí Ahora que están pocos puntos de vida A lo mejor lo matamos Pues nada Otra kill más para Bardo El portento El portento De las estrellas Y al final Obedeció esto Se fueron los tirones Nada La partida está Totalmente Ganada Ha sido Un muy buen trabajo De equipo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Es la típica pregunta No he muerto ni una vez Me siento P En fin No te preocupes No te preocupes Nada Si va con eso Si se toma Tantas molestias Pues digo yo Que habrá que dejarlo irse ¿No? Que no hacerlo Sería muy Descortés Ellos no pueden ver Todo mi guapa Guarding Nada Se escapa Toma 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 Ahora toma Toma Y tú también Y Ace ¡Cuadra! Porque soy OP Y yo Ayudo A mis poderosos carries A hacerse cuadras Olé Venga Que hay prisa No creo que pase nada Porque ya le has hit Heado un creep Yo llevo 12 En la partida Ay por favor Se aparecen ya Tirones En fin Os habéis perdido Por suerte Como tirábamos Una torre Nada más Tú sigue si quieres Jin Si es Menester Te ayudo Pero Va Toma Y eso Para que me dejes En paz Nada Bato Perfecto Cuesta arriba Sin ruedas Toma Un extra Para que veas Que soy majo Ah ya decía yo Que esto De que todo Fuera Cuesta arriba Y sin ruedas Se encontraría pronto Con algún tipo De escaño En el camino Y ese escaño Se llama Echo Pensaba Que estabas Que estabas De mi parte Echo Uy Que me olvido De la pinguar Que estabas De mi parte Que eras amigo Que ocurre Con esa campana No No llegué A tiempo Pobrecita Y ahora ¿Y ahora qué? Pues ahora Toma 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 A la pared Nada Se van a rendir Y nada Lo conseguimos Si Les hemos hecho Un ace Plásticamente Si Ya se van a rendir El Echo Ya Con tanta Ventaja Si rematamos Esto ya Bien y rápido Y el equipo Enemigo Se rinde Victoria De Bardo El portento De las estrellas Aunque con tirones Esto hay que decirlo Bueno Yo espero Que os haya gustado La partida A mi me ha Molado Jugar Bardo Veis que el poder De los supports Que la gente Luego dice Nah Los supports No hacen Nah No mata No Va Van plenas Bardo OP Bueno Como siempre digo Al acabar mis vídeos Like si os gusta No olvidéis suscribiros Para seguir al tanto De mi canal De mis vídeos De mis guías Gameplays Y todo lo demás Seguidme en Twitter Si queréis Link en la descripción Del vídeo Y cuando yo suba un vídeo Pues además de saberlo Si os suscribís Os llegará un mensaje Por Twitter Muchas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós